Mis queridos y estimados amigos y amigas, te saludos muy fuertemente, bendiciones por siempre esperando que se encuentren muy bien. Quiero que me escriban, me gustaría saber de ustedes en los comentarios. Por favor escríbeme. Antes de empezar lo único que te pido es un like a mi video, mis estimados amigos, que me ayudara a llegar a más corazones con estas oraciones. Esta oración es dedicada a ustedes, sé que me escucharán, continúen hasta el final de esta oración creada por inspiración de la santa. Pide a la santa y será escuchado. Oración de la santa muerte, de la llorona, de las lágrimas de un mal de amor, para alejar un amor egoísta. Sagrada santa muerte, cuán profundamente han herido mi corazón. Conoces su corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que él ha querido hacer y no ha hecho. Conoces también lo que hizo, lo hicieron lastimándome. Tú conoces mis limitaciones, mis errores y mi pecado. Sagrada santa muerte, cuán profundamente han herido mi corazón. Siento de forma literal como mi alma se desgarra en pedazos y sé que sólo tú puedes ayudarme en este momento. Gloriosa santa muerte, muévete por piedad de esta alma congojada, por el infortunio, durante mucho tiempo he estado, arrastrando las heridas de mi pasado, pero hoy he decidido abandonar y perdonar para recibir sanidad en mi alma. Pero hoy estoy ante ti reconociendo mi error. Quiero entregarte este amor que siento hacia esta persona que tristemente es imposible para mí sólo tú sabes cuánto lo he amado. Pero un amor obligado es un eterno sufrir. Santa de los milagros, alivia la congoja de mi corazón, lo he querido de tantas maneras que mi alma se desgarra en pedazos de tristeza. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana mi corazón. Haz brotar, señora, en esta persona los frutos de tu presencia. Dale el fruto de tu espíritu que es el amor, la paz y la alegría. Durante mucho tiempo he estado arrastrando las heridas de mi pasado y mi presente hacia mi futuro, no puedo más. He decidido perdonar y olvidar y seguir para recibir sanidad en mi alma y no martirizarme por este error. Santa de los milagros, alivia la congoja de mi corazón, ayúdame a olvidar este amor que me ha herido sabes bien cuánto ame sin esperar este triste fin. Hoy te entrego este dolor para que me ayudes a olvidar hoy decido alejarme lo más lejos posible. Señora te oro a ti mi santa muerte mía, aunque me duela, lo reconozco y te entrego este sentimiento que las aguas del olvido arrastre en su recuerdo. Que mi mente y mi corazón sean limpios de sus amores. Poderosa madre santa muerte, señora guíanos en nuestro camino. Haztápame con tu reboso. Necesitamos tu guía, el último de mi madre, llorosa y el primero que te dé. Calma mi sé, mis ganas de esta pasión tan cruel. Hazme olvidar los momentos que compartimos no es para mí, nunca lo fue, ni lo será, me fue imposible. Sentirme amado. Señora negra, señora blanca, señora roja, señora verde que nos cubres con tu túnica de luz de protección, hacia mí. Me duele, sáname este dolor. Hoy perdono a ti el nombre de la persona completo. Me olvido de ti, que tu poder borra el pasado y me entregue un futuro que no exista el daño que me causó. Poderosa madre santa muerte, señora guíanos en nuestro camino. Haztápame con tu reboso. Necesitamos tu guía, el último de mi madre, llorosa y el primero que te dé. Calma mi sé, mis ganas de esta pasión tan cruel. Repite. Santa muerte, poderosa. Mira cuánto deseo estar con una persona que no me quiere, sácalo de mí rápidamente así como está lejos el oriente del occidente, aléjalo no te quiero más. Hoy decido perdonar y olvidar, hoy decido soltar el pasado de dolor. Sin tu ayuda no podría lograrlo, yo decido perdonar a mis ofensores, abro las puertas de mi cárcel y soltar a la paloma de la libertad, donde estuve preso en mi dolor. Dos besos llevo en el alma, señora que no se apartan de mí, que nos cubres con tu manto y tu luz de protección cuando perdamos el camino por un amor que se fue. Dos besos llevo en el alma, señora, que no se apartan de mí. Lléname de calor ante el frío de mi corazón hueco, ilumina los senderos oscuros e intercede por mí que sólo podamos ver el verdadero amor. Haztápame con tu reboso. En tu nombre, suelto el dolor del pasado. En tu nombre, suelto los recuerdos dolorosos. En tu nombre, con tu amor limpio mi corazón. En tu nombre, sé que tú me das las fuerzas. Eres tú en mí haciéndolo otra vez. En tu nombre, perdono y olvido. En tu nombre, me levanto y avanzo. En tu nombre, suelto las cadenas de dolor que arrastre todo este tiempo. Poderosa Madre Santa Muerte, Señora, guíanos en nuestro camino. Haztápame con tu reboso. Necesitamos tu guía, el último de mi madre, llorosa y el primero que te di. Calma mi sé, mis ganas de esta pasión tan cruel. Tápame con tu reboso. Ayúdame a crecer. Necesitamos tu guía y protección en busca del verdadero amor y ayúdanos a ser sabios. En los momentos de duda permite que ésta sea nuestra oración. Tápame con tu reboso, tú que andas por el mundo, poderosa Señora, de acuerdo a tu divina voluntad, Madre Poderosa. Santa Muerte, bendita, fortaléceme. En tu nombre, soy libre. En tu nombre, soy libre. Agárrame fuerte de tu mano, susténtame, fortaléceme. Si mis fuerzas me han dejado y me siento morir, vivifícame, lléname de vida y levántame. Pero ahora que todo ha terminado, no me dejesé que tú me levantas y me sacas de este hoyo profundo. Poderosa Madre Santa Muerte, que nada necesitas de este mundo. Ilumina los senderos oscuros y intercede por mí que sólo podamos ver el verdadero amor. Tápame con tu reboso. Tomo los amparo en estos tiempos tan atribulado, en que la humanidad camina en las sombras de las tinieblas, en la sombra del horror, bendice mi pena, protege y defiende a los que en ti confían, socorre a los que te claman, nos ayuda a perdonar, a no guardar rencor y a no desearle el mal a esa persona que nos hizo sufrir. Santa Muerte, bendita, fortaléceme. Sana mi corazón, sáname entonces sólo así mi corazón querrá seguir latiendo, dame fuerzas para vivir y seguir adelante, fortalece mis deseos, vivifícame. Con tu ayuda me levanto y sigo hacia adelante. Tómame y hazme de nuevo horizonte donde nunca pueda hallarlo. Santa Muerte, bendita, fortaléceme en tu nombre, suelto el dolor del pasado en tu nombre, suelto los recuerdos dolorosos en tu nombre, con tu amor limpio mi corazón. En tu nombre, sé que tú me das las fuerzas eres tú, en mí haciéndolo otra vez, en tu nombre perdono y olvido, en tu nombre me levanto y avanzo. No vale la pena llenarnos de odio, perdonar y desear que le vaya bien, nos libera de odios y rencores. Hoy quiero poner en tus manos el amor que me unía a mi pareja. Tú sabes cuán importante ha sido para mí el haber podido compartir mi vida a su lado, poderosa Madre Santa Muerte. Te lo vuelvo a decir, señora negra, señora blanca, que nos cubres con tu túnica de luz de protección, hacia mí. En tu nombre, suelto las cadenas de dolor que arrastre todo este tiempo. En tu nombre, soy libre, en tu nombre, soy libre. Agárrame fuerte de tu mano, susténtame, fortaléceme. Por lo tanto, con fuerza de esta invocación, te dejo. Te dejo libre y me libero yo también. Me ha dolido aceptar su rechazo, me ha dolido su indiferencia, arranca este sentimiento tan fuerte de mí, sácalo de mi corazón y dame la fuerza para seguir. Llévate lejos de mí este sentimiento, que lo olvide para siempre, sácalo de mi mente y mi corazón lo entrego en tus manos. Llévatelo, dale a mi corazón la paz de tu amor. Señora negra, señora blanca, señora roja, señora verde, que nos cubres con tu túnica de luz de protección, hacia mí. En tu nombre, sana mi dolor y ayúdame a perdonar. No quiero permanecer en el dolor, en tu nombre. Por eso perdono a, ni el nombre de persona completo. Y suelto las cadenas que me ataban al Santa Muerte. Bendita, fortaléceme, devuélveme las ganas de vivir. Santa Muerte, bendita, fortaléceme olvidar para siempre este amor que me hace daño y líbrame de la soledad que me acecha. Ayúdame a superar este sentimiento. En este momento. Santa Muerte, bendita, fortaléceme, socórreme, limpia mi corazón, hazlo de nuevo para que nunca más me sienta de la manera que hoy me siento. Santa Muerte, bendita, fortaléceme, sé que todo va a estar bien, sé que voy a superar este momento, te doy gracias porque sé que me escuchas y me ayudas. Santa Muerte, bendita, concédeme, mi libertad ahora, te dejo esta plegaria y mi rezo. Amén. Te agradezco ahora por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir, bendita y poderosa Muerte, escúchame y atiende a mis plegarias. Para solventar todas mis dificultades y encontrar toda esa prosperidad que necesito, dame tu fuerza, dame tu poder, te lo pido Santa Muerte que en ti de creer. Gracias mi Santísima Muerte en ti creo y en ti confío. Amén. Termina estas invocaciones con una ofrenda, como caramelos o un traje, velas, flores, novena. No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos, deseo de todo corazón. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.